Las personas adultas mayores, tenemos vida propia. ¿Cómo? ¿No lo sabían? Tenemos derecho a salir de la casa, a tener amigos y amigas, a compartir nuestro tiempo libre en las actividades que nos gusten y también a tener, ¿por qué no?, un nuevo amor. Hago estas precisiones porque a veces son los hijos, las hijas, las que empiezan a limitar a sus padres y madres. Ya no puedes manejar, ya no salgas, regresa antes de que oscurezca. La discapacidad de los papás y las mamás empieza a veces en la cabeza de los hijos y nosotros tendríamos que decirles, agradezco que te preocupes por mí, pero no me limites. Mientras más activas estén las personas adultas mayores, conservarán mejor sus capacidades cognitivas. Si salen, si conversan, si conviven con las personas y las actividades que les interesan, no se sentirán inútiles ni solos. Es que mi mamá se está perdiendo con mucha frecuencia, luego no identifica el lugar donde está. Suele suceder, pero hay que hablarlo. Tenemos que llegar a acuerdos, no a imposiciones. En otras ocasiones, los hijos e hijas les prohíben tener amigos o vincularse amorosamente con otra persona. Les informo, mis necesidades afectivas y sexuales continúan, aun cuando pase de los 60 años. Yo creo que conocen más de un caso en donde los hijos le exigen al padre o a la madre viudos que no se vuelvan a casar en honor a la memoria de un cadáver. Otro punto importante. A mí, hija, hijo, no me corresponde decir qué sirve y qué no en la casa de mis padres. Ni podemos decir cómo la tienen que arreglar, ni cómo la tienen que organizar. Aceptemos o no sus gustos, pero no tenemos por qué agredirlos o criticarlos por tener mucho, por tener poco en blanco y negro o en colores. Tener más de 60 años no me convierte automáticamente en un menor de edad, ni me cae la demencia de golpe, ni requiero que me encierren en una jaula. Ahora, muchos artículos que aparecen en revistas y en diversos programas afirman que la sexta década es como la quinta y la quinta como la cuarta y que ya no estamos tan viejos. La edad es un marcador diferente en cada persona. Cada persona envejece con ciertas particularidades. Pero no olviden que tenemos una vida, una historia. Ya citamos al doctor Francisco Mora en otro video. Estar viejo no es estar muerto. Estar viejo no es estar muerto.